¿Quién quiere portal, mis amorosos? Este portal es para Luciano. Luciano, ven a este portal para recibir a tu flechada. A ver, a ver, a ver. Ya que te batearon ayer, aquí tienes una gran oportunidad. Segunda oportunidad. Y aquí está, ¡Jana! ¡Hola! ¿Lo dije bien, Jana? No, Jana. Jana, Jana. Ah, ok, Jana, gracias Jana. Luciano, ¿Jana está aquí contigo? Hola Jana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno. Jana, me gustaría saber a qué te dedicas. Soy edecán y modelo. Ah, muy bien. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de modelar? Pues no sé, es que siempre que yo como que ser famosa y todo eso, ¿no? Y es lo que me llama la atención. Ah, ok. Está bien. Muy bien. ¿Alguna cosa que quieras saber de Luciano, Jana? ¿Cuál es tu hobby? Mi hobby es bailar salsa. Me gusta mucho leer también. No bailo salsa a un buen tiempo, pero me encanta. Amo bailar y es mi cable a tierra. Ah, muy bien. ¿A ti te gusta bailar salsa? No sé bailar. ¿Pudieras aprender? Sí, a lo mejor. Miriam, Ariadna, ¿quieren preguntar algo en ese portal? Sí, claro. A mí, yo la verdad desde aquí estoy viendo muy buena vibra, no sé, tú ya sabrás. Yo te quiero comentar algo, Jana. Este chico es muy espiritual, le gusta mucho la meditación, le gusta mucho las cosas como muy profundas. Y tú estás en un mundo como del modelaje que aparentemente es muy superficial. ¿Cómo empatarías esa espiritualidad con la parte más ruidosa que representa el modelaje? ¿Le entrarías a lo que a él le gusta? Sí, claro. O sea, creo que siempre es bueno aprender cosas nuevas. Miriam. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el rojo. Es el rojo. Sí. Es una personalidad muy intensa, es una persona que le gusta mucho ser vista, por lo mismo que ya nos comentó, y es un color que además enciende no solamente tu respiración, tu ritmo cardíaco, sino también el de las personas que te están viendo. Es un color que ayuda mucho para subir. Ay, gracias. Santiago. Jana, hay que hacer una preguntota. Claro. Este, mi querido amigo Luciano me caía muy bien. Sí. Pero pues desde ayer vi que es un poco chapulín. Un poquito. Está aplicando el chapulineo. Chapulineo. Está aplicando bien. Y lo está aplicando bien. Lo quiso aplicar, pero pues no se pudo. ¿Tú qué opinas al respecto? Claro, con Ange, que le pide una cita. ¿Tú qué opinas de los amigos que chapulinean a otro amigo? Es que mira, entre las mujeres como que no se da tanto el chapulineo. O sea, una mujer lo puedes hablar y lo dejas, lo dejas así y los hombres son como más vengativos en ese aspecto. Pero en un día. Ay, no importa. Muy liberal. Leo. Mucha purina. Sí, hermano. No es por acá, pero... O sea, ¿cómo qué? ¿No es por qué? Bueno, es que se me va la palabra y cuando se me va la palabra digo acá. Ah, ok, acá. Hermano, no es por acá, pero no te gusta Alexa. ¿Cómo que a Luciano le gusta Alexa? Ayer le pidió una cita a Angie y lo batearon. ¿Y ahora dices que le gusta Alexa? No, no, no. Es que hay algunas cosillas por ahí que... ¿Ingrid? A ver. No, no, para. A ver, aquí está Hany, ya se puso seria. Dijo, ¿cómo? Luciano, acláralo todo. Sí, yo. Luciano. Ayer se pedí una cita a Angie, me batió, entonces creo que está bueno abrir las posibilidades, un rechazo, no creo que sea algo que tenga que romperte, o sea, está bien que las personas te rechacen, está bien que las personas digan que no, porque eso significa madurez de las otras partes y está bien aceptar los rechazos, entonces está bien también aceptar un portal y poder conocer a otra persona. Una cita no significa salir, no significa nada, simplemente conocer a alguien, ver si hay compatibilidad y siempre hay algo que aportar, el conocer a las personas es por agregar valor, por lo que sea, no importa si pasa a un segundo plano o queda como amistad, pero creo que siempre tenemos algo que aportar. Muy bien, ok, pues levantamos este portal. Por favor. Hanna, este es el momento en que los amorosos se encuentran. Ella dijo, ¿cómo le bailo la salsa? Pero bueno, lo intentaste, lo intentaste. No hay problema, no hay problema. ¡Oski! A ver, ¿es su paso? ¡Qué milagro, Oski! A ver, ¿cómo va la salsa? Hay más o menos, doy clases a veces. Ok, pero ¿qué tal el reggaetón? Bueno, eso sí, baja. Luciano, ¿quieres una cita con Hanna? Sí, hay que conocer a la persona, vámonos, cita. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Te la llevo a mi chapulín argentino. Luciano, no, quédate aquí conmigo. Sí, vente para acá. Te la va a cuidar muy bien, ¿eh? No te va a hacer chapulineo ni nada por el estilo. ¿Qué pasó? Mate. ¿Mate te gusta? Sí, soy fan del mate. ¿Sí? Representa muchas cosas para nosotros. ¿Cómo qué representa para ti? Y para mí. El mate es igual abrirse emocionalmente con las personas. Nosotros en Argentina tomamos mate con los amigos, con la mamá, con los abuelos. No hay nada más bonito que llamarle a tu mamá, que tenga 10 minutos, no importa, para decirle, vieja, poné la pava, ahí caigo a tomar unos mates. ¿Así lo decías a tu mamá? Así. Y vale, tocaste. Pues díselo, 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 Luciano. ¿Cómo le decías? A ver, díselo así tal cual. Vieja, poné la pava, caigo a tomar unos mates. ¡Ahí está! ¡Hola, mamá! ¡Ahí está tu mamá, Graciela! Siéntate aquí. Mira, Luciano. ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? ¿Te escuchó? Y van a tomar mate a distancia. Un mate, mi amor. Un mate, ma. ¿Cómo estás? Un mate, mi vida. Te estaba esperando. Sí, me imaginé. Es que estaba ahí conociendo a una chica. Perdón. ¿Cómo estás, mi amor? O sea, estaba conociendo a una chica, ma. Sí, te vi. Estás bastante picadrón, ¿eh? Igual, díselo a Carlos. Es que no puedo cambiar más. Acá nadie me pone límites. Sí. Pero, pero, a ver, ¿todas las tardes tomaban mate? Sí, muchas veces. ¿A dónde se iban a tomar mate? Íbamos a tomar mate al lago Marimenuco los fines de semana. Ella tiene una casilla y siempre fuimos a acampar ahí desde muy chico. Hubo un tiempo donde nos fuimos porque nos fuimos adolescentes y ya no queríamos ir, queríamos salir de fiesta y eso con mi hermano. Y después al tiempo ella volvió a hacerse socia del club y empezamos a compartir mucho más y volver al lago Marimenuco que es hermoso, nos encanta. Amamos ese lago. Sí, ¿y platicaban de chicas, con las chicas que salías o no? Eh, con mamá. Mamá es mi mejor amiga, ella sabe todo. Le cuento todo. Ella siempre estuvo para mí. No todo, algo. Casi todo. Yo no me contaba. Es que los mates es igual abrirse emocionalmente, es imposible no tomar unos mates y no hablar con mamá. No contarle, que no me cuente, yo no contarle todo lo que me pasa, lo que siento, que no me rete. ¿Y así a la distancia te cuenta con quién sale y todo, Graciela? Sí, me cuenta, me cuenta, estoy enterada, aparte lo sigo. Así que estoy al tanto de todo. Sí, ¿y cómo debe ser esa chica? ¿Qué características debe tener? A ver, mamá. Debe ser, debe ser muy franca con Luciano, va a ser muy franca, muy dulce. Luciano es una persona muy sensible y es un dulce de leche, es muy buena persona. Le va a responder al 100% si ella es buena persona también. Y bueno, lo más importante es que el amor, o sea, que él llegue a sentir lo que es realmente el amor, ¿no? ¿Así es? Que no. Yo estoy segura que ese... Con suerte en la vida uno puede ser agradecido de haber sentido amor y saber lo que es. Y yo estoy segura que aquí en México va a encontrar a alguien que va a llegar a ese corazón y que se va a enamorar. Oh, Dios quiera, pero nietos, ya saben. ¿Ya quieres nietos? No es presión. No es presión, pero ya quieres nietos. ¿Cuántos nietos quieres, Graciela? ¿Cuántos años? No, ¿cuántos nietos te gustaría tener? ¿Cuántos nietos? Por lo menos tres. ¡Por lo menos! ¿Y ahí? Por lo menos tres. Tiene un cochar que le regalé, que es un péndulo. Ok. Ella no cree mucho en esas cosas, pero yo sé que el día que lo necesite le va a servir. ¿Qué significa? El péndulo te ayuda a tomar decisiones, responde a tu subconsciente. Entonces, el día que uno tiene una pregunta importante, puede preguntarle y tu subconsciente responde. Se lo regalé yo, porque algún día siempre a todos nos sirve poder bajar nuestras ideas y poder preguntar. Respecto a los nietos, mi sueño es adoptar. Yo siempre digo, ella va a ser abuela sí o sí, porque mi sueño es adoptar. Creo que todos podemos elegir lo que podemos hacer en esta vida, en este mundo. O sea, nacemos no con un destino, nacemos para crearlo. Y a través de la experiencia aprendemos y recordamos. Qué gran educación te ha dado tu mami y ahora se ve reflejado en Luciano, en un hombre íntegro que está aquí buscando el amor. Graciela, te agradecemos muchísimo que tomes el té, que tomes mate. No es té, es mate. Mate, me van a regañar los argentinos. Mate, que tomes mate aquí con nosotros en Enamorándonos. Mira, para hablar, sí. ¿Ese dibujo es tuyo? No, es un libro, por eso me llamo Luciano, por él. Ah, por el chapulín. ¡Por el chapulín, ahí lo tenés! ¡Ah, ya salieron del chapulineo! El Luz, Luciano y Luz. ¿Viste? Está en mi esencia. Vos no me creías, yo te lo dije. Gracias, Graciela, te mandamos un beso grande. Sigue disfrutando tu mate, así como Luciano lo está aquí. Gracias a todos. Saludos, besos hasta Argentina. ¡Wow! Sigue disfrutando de este mate, Luciano. Bueno, me quedo acá. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!